Buenas noches a todos nuestros amigos que hoy día nos están acompañando en esta segunda sesión del Foro Permanente de la Mujer Peruana, que responderá a la pregunta ¿Qué Perú quiere la mujer peruana de aquí a 10 años? Y tenemos el gran gusto de estar con Yolanda Torriani, nuestra primera voz peruana del día de hoy. Buenas noches Yolanda, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias, buenas noches, un saludo a todos los que hoy día nos acompañan, felicitaciones como siempre Isabel Recavarren porque te conozco tanto tiempo y sé de todo lo que te ha costado salir adelante en el tema de las mujeres en un mundo de hombres, o sea, yo también lo he vivido. Realmente nunca he sido discriminada, pero en algunos casos han dicho no, ella no ve eso. Yo veo siniestros, como tú sabes, y entonces hay siniestros que decían no, ¿cómo es mujer? En fin. Me encanta el tema de ¿qué Perú quieren las mujeres peruanas de aquí a 10 años? Creo que las mujeres peruanas quieren construir una propuesta innovadora en libertad y democracia y requiere de bases consistentes que nosotras mismas tenemos que buscar en un tema de igualdad, de equidad, de inclusión, de salud, de educación, de seguridad, de democracia, de libertad en un mundo de confianza globalizado y, por supuesto, de éxito. La mujer quiere ser exitosa, ¿no? Entonces la mujer es madre, es esposa, es amiga, es hija, es empresaria, está en una serie de ámbitos de la vida nacional donde los valores que se inculcan a la familia vienen de la madre, vienen de la mujer, que no necesariamente tiene que estar casada, ¿no? Sino que es muy importante formar hoy día a la juventud en valores. En algunas opiniones que yo he dado en los medios, he sido bastante criticada y he contestado somos libres, seámoslo siempre, en este mundo que hoy día nos ha tocado vivir y en esta especial coyuntura que nos toca en el Perú, ¿no? Entonces, el empoderamiento de las mujeres es una realidad que, como tú sabes, nos ha costado mucho rompiendo una serie de paradigmas. Entonces, el empoderamiento de las mujeres no solo debe poseer iguales capacidades, tener acceso a las oportunidades y disfrutar de seguridad, sino también disponer de los medios necesarios y tener la posibilidad de elegir y tomar decisiones sobre sus condiciones de vida, ¿no? Reconocer su valía y su confianza en sí misma, que eso es lo más importante. La esencia del concepto de empoderamiento de las mujeres radica en la habilidad que tengan para controlar su propio destino, o sea, el destino, el futuro de la mujer y todo lo que involucra está en sus manos, ¿no? Entonces, ¿qué retos hemos identificado? Lograr empoderar a las mujeres a través del conocimiento de herramientas tecnológicas, identificar más recursos y lograr la asociatividad, mirando a nuestros vecinos, a la América y a todo el mundo. Hoy día esta pantalla nos permite, sin tener que viajar, viajamos por las redes y nos podemos comunicar con todo el mundo. Entonces, tenemos que trabajar de manera asociada, buscando siempre una igualdad y una equidad y desarrollarnos como verdaderas empresarias. Entonces, el asunto está siempre en que las habilidades de las mujeres en la gestión de empresas por medio del aprendizaje en temas específicos en el desarrollo de sus capacidades deben reunir el talento humano y las mujeres emprendedoras con más accesos a las fuentes de capacitación que se les deben brindar para optimizar una gestión empresarial. En 10 años, queremos que las mujeres sean mucho más competitivas y habilidosas, que su gestión de negocios, manejo de idiomas y su asociatividad como una nueva estrategia de posicionamiento, su resiliencia para afrontar las diferentes adversidades y lo más valioso, el recurso humano. Como respuesta a todas estas necesidades. Dentro de ello, un tema sumamente importante que debemos afianzar y predicar con el buen ejemplo es la ética y la buena fe en los negocios. Debemos continuar apoyando a potenciar las competencias y el talento de las mujeres, canalizándolas a través de programas educativos, proyectos de investigación, aplicaciones específicas, transferencia tecnológica, así como capacidades de innovación y de espíritu esprendedor. La ciencia y la tecnología son el futuro. Ahí tienen que estar las mujeres. En el Perú tenemos muchas mujeres científicas que están ocultas y que tienen que salir a la luz para ofrecer sus servicios, para que conozcan qué hacen, qué valiosas son. Hoy por hoy es necesario que la cultura de la innovación en las mujeres sean sus acciones y una realidad, que defina su futuro. Primero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es tener que decidir qué tipo de diferencias quieres hacer. Las mujeres son y serán la nueva ventaja competitiva de la empresa y del país. No deseo yo que la mujer tenga más poder que los hombres, sino que tenga más poder sobre ella misma, a fin de decidir y tener en cuenta el futuro que viene. Los cambios de este futuro y la sostenibilidad del medio ambiente son temas sumamente emprendedores que nos pueden dar una serie de posibilidades, porque muchas de las profesiones que conocemos ya no volverán. Tenemos que mirar qué cosa es lo nuevo. Tenemos que estar atentas a esos próximos 10 años y muchos más que queremos desarrollar y vivir. Necesitamos entonces de hoy en adelante una mujer líder en 10 años y en muchos años más. Muchas gracias. Querida Yolanda, muchas gracias por tus palabras y tu análisis y tu visión futura. Pero dime, tú has sido presidenta de la Cámara de Comercio de Lima por dos periodos, que no es poco. Has tenido una historia maravillosa con relación a la empresa de seguros y reaseguros, que les invito a conocer la historia de Yolanda, que es una historia verdaderamente magnífica, de tantas coincidencias favorables, pero que supo Yolanda traducirlas en una gran ventaja propositiva para su trabajo. Pero, Yolanda, ¿qué es lo que hace la diferencia en las mujeres desde el momento que tú has constituido este grupo de mujeres dentro de la Cámara de Comercio? ¿Cuánto ayuda a la realización de los objetivos de una mujer el hecho que tenga un grupo de mujeres? ¿O cuánto ayuda el grupo a que las mujeres mejoren? Bueno, para mí es un orgullo haber sido presidenta de la Cámara de Comercio de Lima por un periodo un poco más largo de lo que normalmente ocurre por el asunto de la pandemia. Antes fui presidenta de Perú Cámaras, que son más de 50 cámaras de comercio de todo el país, y he aprendido mucho. La Cámara de Comercio tiene más de 130 años, ¿no? 133 años, y es una institución consolidada y por la cual han pasado, pues, muchos presidentes, muchos gobiernos, hemos tenido toda una experiencia y es una entidad de empresarios, donde la mayoría son los pequeños y medianos empresarios. Y dentro de eso, hace 18 años, fundé, vamos a decir así, la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria, que conté con todo el apoyo de Samuel Gleiser, su benemérito ex-presidente, que hoy día descansa en paz, y hemos seguido y somos un grupo de mujeres que son directoras o asociadas y que trabajamos por el bien de la mujer, de la mujer grande, de la mediana, de la pequeña, de las microempresarias. Y estamos dedicadas ahora, en este programa de este año, a la capacitación, a abrir nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, en este mundo de la Cámara de Comercio me ha tocado, y sigo siendo presidenta de la Asociación de Exportadores de Servicios de casi 25 países, y de la Coalición de Servicios del Perú, que me nombró el ministro de Comercio, hace dos años, hasta ahora no cambian, entonces, se me ha juntado durante, con la Cámara teníamos como cuatro títulos al respecto, y tenía que darme tiempo para todo. Entonces, eso es lo que la mujer hace, la mujer se da tiempo para todo, y tiene ojos para mirar de frente, de costado, y atender a todo lo que sucede. Entonces, no se le escapa muchas veces nada. Entonces, gracias a eso, no es solamente mío, es de todas las mujeres que me acompañan en la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria. Y así como hacemos labores sociales, cada una o en conjunto, nos dedicamos a la capacitación, a fomentar los negocios, a que se hagan negocios unos con otros, a reinventarse, como ha sucedido con los que están en todo lo que es restaurantes, afines, y los que tienen que ver con las áreas de turismo, que se convirtieron en grandes vendedores de todo tipo de artefactos, de ropa, de telas, de viandas, de productos para la salud, pero no dejaron de trabajar. Posiblemente muchas han cerrado sus empresas y tienen la esperanza de volverla a abrir. ¿Por qué? Porque ese es su negocio, ese es su sistema de vida. Pero esa resiliencia que han presentado y se ha comprobado con las peruanas y con los peruanos es extraordinaria. Entonces, hablamos de que en condiciones normales y antes de la pandemia teníamos el 72% de informalidad. Ahora creo que estamos en el 90% de la informalidad. Pero esa informalidad, siempre digo, también paga impuestos porque cuando compra un caramelo que vende en la calle, un chupete o en su tienda, pagan impuestos. Pagan el IGB para poder vender. Y entonces la gente vende, sale a la puerta de su casa, vende comida, reparte cosas. O sea, el peruano es emprendedor 100%, y las peruanas, por supuesto, ¿no? Cuidan su casa. Hoy día es importante que estudien cómo me manejo en el teléfono, en la computadora. La tecnología tiene que ingresar al hogar en todo nivel. Ay, no, porque el hijo le dice, ya, oye, ¿cómo hago esto? Y el hijo viene y le dice, haz así. Y después, ¿qué lo hace? Pero cuando la señora tiene que hacerlo, ya no funciona. Tenemos que estudiar eso, tenemos que dedicarnos poco a poco, ¿no? Y salir adelante y no necesitar. Y yo le decía al señor, ay, me aburro, mira, entra a los museos. Hoy día hay grandes conciertos. Aprende. Y entonces tienes tu tiempo ocupado. Y aprendes, ¿no? Y mira. Entonces, imagínate en nuestras alturas, en las provincias, donde no hay luz, donde buscan un sitio que llegue en la internet, esas mujeres bien informadas, que todo el día trabajan en el campo, cuidan los animales, pasan, etcétera, y cuando tú ves son las cinco de la tarde, van a recoger su ganado y están tejiendo. Nunca paran. ¿No? Son valiosas. Y muchas veces son manejadas por un machista. Y no olvidemos que muchas empresas familiares, grandes, medianas y pequeñas, son manejadas por una mujer. ¿No? Y hay desarrollo. Entonces, hoy día tenemos que trascender en una cultura de inclusión con nuestro personal, con los que nos rodean, capacitarlos. Porque la opinión del más pequeño o último de los trabajadores siempre es muy importante. ¿No? Todo. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Y entonces depende de cada uno, ¿no? Los cambios del futuro están acá a la vista, ¿no? Y tenemos que hacernos de ellos y conocer. Y una herramienta muy importante es esta, los medios que nos ocupan. Muchísimas gracias, Yolanda. Tus palabras seguramente, y es más, ya son una inspiración. Yo te agradezco por tu participación en nuestro espacio de foro permanente de la mujer peruana. Y espero que nos sigas acompañando en todas las demás actividades que vamos a realizar. Sí, gracias. Yo también quisiera agradecer tu confianza, como la paciencia de escucharme. Y uno de los temas que podrían la gente joven explorar es el mundo de los seguros, ¿no? El que nunca va a desaparecer. Yo soy un ajustador de seguros. Tengo el registro número uno como persona o como empresa. Voy a cumplir 58 años en el mercado, mi empresa. Yo 40 en seguros. Y líquidos siniestros. Eso es lo raro. Creo que soy hasta ahora la única mujer que líquida siniestrosa en el Perú. Y entonces sigo teniendo la confianza del mercado asegurador y de los brokers. Y de mis colegas, por supuesto. A quienes, por supuesto, les mando un saludo desde aquí y agradezco. Y deseo que este programa siga todo el rumbo que tú esperas y que mereces, ¿no? Por tu larga trayectoria y porque nunca retrocedes. Las mujeres no retrocedemos. Seguimos adelante. Gracias. Gracias a ti, querida Yolanda.